Yo, esta canción es dedicada a la abuelita Palabras simples que podemos hacer que suenen tan bien contando lo real Cosas que pasan a diario, hoy escritas en un resumen simple de alguien de la calle A la abuelita entre el cual, chisica y excusas Soy de un lugar donde no te imaginas Lo que te puedes encontrar, sorpresas en la esquina Donde el dinero hermano casi nunca se aproxima Donde el niño se droga y hace mujer a las niñas Soy de un lugar y menos marginado Y de los más peligrosos está posicionado Por culpa del estado, del pobre se ha olvidado Luego se quejan cuando uno actúa con sus manos De los lugares donde rápido los niños crecen Toman decisiones y brutalmente perecen Gente que por dinero toman lo que les ofrece Donde muere un asesino mientras otros cinco crecen Soy de un lugar donde de día es Lo más precioso de este país que tú puedes ver Llega la noche y siembra miedo en todo aquel ser Miedo a fallecer por un tiro perdido puede ser Este es mi barrio, a la abuelita hoy Es el escenario, vivo a diario Con tanta pasión en las esquinas de mi vecindario Este es mi barrio, a la abuelita hoy Es el escenario, vivo a diario Con tanta pasión en las esquinas de mi vecindario Soy de un lugar que a pesar de todo Encuentra la felicidad siempre de algún modo Donde las ansias de droga se matan con los robos Y el obrero con pobreza lucha codo a codo De los lugares donde más existe un don de Dios Donde una madre por su hijo llora con gran voz Donde a diario se mantiene aquel con la hoz Esperando que pase alguna acción atroz Donde ancianos con hambre tirado en una acera Esperando la muerte porque ya no hay manera Otros tatúan su cuerpo conforme a su carrera Recordando un ser que por un motivo es de fuera Y es que a este sistema no hay nadie que resista Niñas se venden, niños se convierten en terroristas Otro por las gangas sucias están en la lista Oye mi hermano, bienvenido a la abuelita Este es mi barrio, a la abuelita hoy Es el escenario, vivo a diario Con tanta pasión en las esquinas de mi vecindario Este es mi barrio, a la abuelita hoy Es el escenario, vivo a diario Con tanta pasión en las esquinas de mi vecindario Oh, oh 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 Gracias por ver el video.